Anderson es un joven recibente del municipio de Río de Oro, quien denuncia estar siendo víctima de falsas acusaciones a través de las redes sociales. Mi denuncia es por las horas de ayer, en la mañana, pues salió un comentario muy feo, muy mejor dicho, horrible. Entonces para decir que esas palabras que dicen ahí no son ciertas. Soy un pelón muy trabajador y los que me conocen aquí en Ocaña y en Río de Oro, pues saben lo que hago. Y decirle a esas personas que hacen eso, pues que no hagan eso porque le dañan la hoja de vida a uno, a mi familia, a mis hijos. Las difamaciones por redes sociales se vuelven cada vez más frecuentes. Estas han dañado la reputación de más de una persona en Colombia. Por eso se debe tener mucha precaución a la hora de hacer una publicación que señale a alguien, ya que puede tener acciones jurídicas.